¿Cómo es eso? Explíqueme. Bueno. ¿Qué te parece? Eso está cool. Bueno señores, lo que le espera mi papá por el Día de los Padres, les confieso que me he reído un montón con la cantidad de comentarios y sugerencias que me han hecho para regalos por su día. Les digo que solo tomaré tres de ellos y espero que me acompañen ahora en esta misión que tenemos que culminar y luego iremos a entregárselo. Vamos arriba. El primero fue recomendado por Arroba Mal Juicio. Daniel Briceño. Así que acompáñenme a ver qué encontramos para él. El segundo es idea de Cristal León, que es una mesa de dominó personalizada, ha quedado muy chula. Y el tercer regalo es idea de Jennifer Vidal, quien nos ha recomendado hacerle un t-shirt porque siempre lo ve muy serio, siempre en corbata, traje y esas cosas. Pero un t-shirt con una impresión muy chula y sobre todo con su frase favorita. Así que prepárense. Bendición papi. Aquí te he traído tus regalos de los padres. Todavía se recuerdan el día de los padres. Todavía se recuerdan el día de los padres. Todavía se recuerdan el día de los padres. Bueno. ¿Qué te parece? Está cool. ¿Qué te parece? Queda por arriba. Mucho mejor. Claro, claro. Gracias por recorrer. Ya tienes dos, pero falta todavía un regalo que tenemos allá abajo para ti. Entonces, este es el último regalo, papi. Esta es una mesa de dominó hecha especialmente para ti. Entonces, en este caso, yo quiero una manita contigo. Te invito y quiero invitar a dos buenos amigos también a que jueguen con nosotros. Sí, bájate ahí. Este es el mismo movimiento que tú haces. Eso es el mismo. Papi, en este día de los padres quiero dejarte saber lo especial que eres para mí y para todos los que te queremos. Gracias por creer en mí, por aconsejarme, por apoyarme en este camino que, al igual que tú, he decidido recorrer. Te amo y quiero que sepas que siempre estaré orgulloso de llamarte papá. Feliz Día de los Padres. Están cogidos. Están cogidos, carajo.